Bien, chicos, continuamos el día de hoy. Vamos a seguir con la clase que nos corresponde en esta hora. Bien, para iniciar nosotros, la clase anterior estábamos viendo sobre los derechos que teníamos los niños, ¿verdad? Los niños y las niñas. Cuando uno dice niños, habla de manera general, ¿sí? De manera general. Ahí van incluidos los niños y las niñas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran esos derechos que teníamos nosotros, los niños? A ver, acuérdense, ¿cuáles eran esos derechos? A la educación. A la educación, muy bien. Ok, otro. A la educación. A ver, no, 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 no. A ver. Derecho a una familia. Derecho a la salud. Muy bien, ¿a qué más tenemos derecho a la salud? Derecho a la salud. A la salud, a ser víctima. Salud. Muy bien. Derecho a ser feliz. Derecho a ser feliz. Derecho a ser feliz. Muy bien, ¿otro derecho? Derecho a escuela. Ya lo dijeron, otro derecho. Derecho a no trabajar. A no trabajar, bueno. Ya, otro derecho que tenemos los chicos. ¿Cuáles son, los niños? Derecho a la salud. Tener nuestra identidad. Muy bien, es decir, que cada uno de ustedes. Exacto, tiene un nombre. Derecho a una familia. Y a cada estudiante, cada niño, tiene derecho a tener una familia. A ser tratado. Derecho a la nuestra opinión. Ya, muy bien. Cada uno de ustedes, los niños y las niñas, tienen derecho a sin número de cosas. Pero ustedes, así como también tienen derecho, también los niños a su edad también tienen muchas obligaciones que hacer, ¿verdad? Así como tenemos derecho de la salud, ¿verdad? Derecho a un nombre. Derecho a una identidad. Este, a... A tener un... A ir a una escuela. Derecho a una familia. Derecho a una protección. Derecho a que las personas que nos cuiden. Nosotros también tenemos unas obligaciones por cumplir. Por ejemplo, ¿cuáles son las obligaciones de su papi? A ver. ¿Cuáles son las obligaciones de su papá? Cuidarlo. Cuidarlo. Muy bien. Otra. ¿Qué hace su papá todos los días que se va? Comer. ¿Y cómo le haces con qué? Trabajar. Esa es una obligación de su papá que tiene que darle a usted de comer, alimentarlo, vestirlo, mandarlo a la escuela. Bueno, en este caso, conectarlo para que usted reciba sus clases, ¿verdad? Esa es una de las obligaciones que los padres tenemos. Pero así como los padres tienen sus obligaciones, ustedes chicos, también tienen algunas obligaciones que cumplir. Entonces, vamos a ver un video que habla precisamente de esas obligaciones que usted como niño tiene que tenerlas muy en claro para que las cumpla, ¿verdad? Son obligaciones que los hacen de acuerdo a su edad. Sí, usted no va a trabajar porque usted está muy pequeñito, ¿verdad? Pero los papás sí. En cambio, ¿usted qué puede hacer? ¿Cuál es su obligación? A ver, dígame usted una obligación. A ver. Ya, señorita. Esa es una, pero hay muchas más. Vamos a ver en este video otra de las obligaciones que tienen ustedes como niños. Así que prestemos mucha atención a lavarse la boca. Bueno, ya vamos a ir viendo, ¿ok? Observemos el video, ¿sí? Hola, Juanolos y Juanolas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver nuestras obligaciones en casa, ¿de acuerdo? Pues venga, empezamos con nuestros amigos, Patricia, Pablo, Elena, Nacho y Ramón, que van a la misma clase y son grandes amigos. Todos ya sabes que reflexionan sobre los deberes y las obligaciones de cada uno. Así que como ya es hora de ir asumiendo, pues todo lo que no hacíamos antes y ahora podemos hacer, pues vamos a aprender un poco con ellos, ¿vale? ¡Empezamos! Si a los papis quieres ver pegar saltos de alegría, aquí tienes una guía de las cosas que has de hacer. Nada de tomar aguas a las tareas de la casa, porque hay normas que cumplir y deberes que asumir. Sí, sí, no seas vago. Mi primera obligación es dejar mi habitación recogida y arreglada siempre limpia y ordenada. Uy, por ahí hay muchos juguetes sueltos, ¿eh? A recogerlos. ¡Uf! ¡Qué cama, por favor! Mamá la hace algo mejor. Si la hiciera cada día, seguro que mejoraría. Claro, es todo práctica. Práctica y trabajo. No hay quien me gane, amigo. Preparando bien la mesa. ¿Lo has visto? ¡Ya te digo! ¡Solo falta la hamburguesa! Bueno, qué bien lo has hecho, ¿no? ¿Has dejado la mesa genial? Yo me ocupo todo el año, desde el ficus al geranio, de tenerlos bien arreglados y bien regados, sin bichitos y abonados. Bueno, qué plantas más bonitas. Yo me encargo de doblar la ropa, que no hay que planchar. Y la dejo bien guardada, sin arrugas y estirada. ¡Ahí, muy bien! ¡Qué calzoncillos más monos! Me gustan mucho. Si al contenedor has de ir, no has de ser tan cara dura. Y atarle, por no cumplir, el rabo a la basura. Así que, por favor, cierra bien la bolsa de basura, que si no se te caerá todo. Con cariño y con respeto, a mi familia yo trato. A chuchones les reparto y besitos al abuelo. Abuelo, te quiero. Ahora ya somos conscientes, no hace falta recordar, que hay que lavarse los dientes y la luz hay que apagar. Vale, hay que ahorrar. No nos tienen que decir, ni insistiendo ni con gritos, que a la cama hemos de ir. ¡Que ya somos mayorcitos! No podemos olvidar que aquí en casa hay que ayudar. Te verá lo bueno que eres según cumplas tus deberes. Mmm, mira, reciclar está muy bien. Ahora, ya sabes, llegamos a auto-evaluación para saber qué cosas haces o no haces en casa. Y así poder mejorar. Así que, te doy la lista, ¿vale? Con el número uno, recojo mi habitación antes de acostarme. ¿Lo haces? Con el número dos, suelo hacer mi cama todos los días. ¿A que no lo has intentado? Pues venga, debes intentarlo, ¿vale? Con el número tres, ayudo siempre a poner y quitar la mesa. Sé que eso lo haces muy bien. Con el número cuatro, me encargo de regar las plantas. Mmm, qué bonitas quedan. Con el número cinco, ayudo a doblar la ropa que no hay que planchar. Eso es cuestión de práctica. Con el número seis, saco la basura, pero no te olvides de cerrarla bien. Con el número siete, ni me enfado ni contesto a mis padres. Eso está feísimo. Con el número ocho, no me tienes que decir que me vaya a lavar los dientes o apague la luz. Pues algo que tienes que saber. Con el número nueve, no hace falta que me digan muchas veces que me vaya a dormir. Tú ya sabes cuál es tu hora, que sí. Y con el número diez, tachan, tachan, tachan. Nadie tiene que decirme que me ponga a hacer todas estas cosas cuando me toca hacerlas. ¿Vale? Así que, Juanolas y Juanolas, espero que aprendáis muy bien cuáles son las reglas al estar en casa. O también las podéis decir a vuestros amiguetes a ver lo que ellos cumplen y lo que no. Y siempre id mejorando. Siempre, siempre id mejorando. ¿De acuerdo? Os quiero mucho. Gracias por estar aquí en Alajón Alaquí. Muy bien, entonces ahí podemos ver algunas de las obligaciones que ustedes tienen dentro de su casa, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer nosotros, ¿qué decían ahí en el video? A ver, ¿cuáles son esas obligaciones que usted puede hacer dentro de su casa? A ver. Arreglar su habitación. Muy bien. Otra. Tender su cama. Tender su cama. Muy bien. Claro que al inicio no lo va a hacer bien, ¿no? Pero a mí si usted practica lo mejorará. A ver, dime, Aidan, otra. Apagar la luz. Apagar la luz. Es muy bien. Otra. Guardar juguetes. Guardar los juguetes. Muy bien. Otra. Yo quiero avalar los juguetes. Otra. ¿Cuál es? Lavar los juguetes. Lavarse los dientes. Muy bien. Otra. Lávar los dientes. Bañarlos. Bañarse. Guardar la basura. Guardar las plantas. Muy bien. Reglar las plantas. Regar las plantas. Muy bien. ¿Verdad? También cuando usted ya esté en la escuelita, ¿verdad? La mamá, ¿sí? Le va a decir, cuando usted ya, por ejemplo, ahorita, usted ahorita no va a la escuela, pero sí se conecta con la Millo Mar. Entonces le dice, ajá, mañana tienes clase con la Millo Mar, ¿verdad? Tienes que recordar qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Para, para, para tener la clase. Hagamos de cuenta nosotros que estamos en la escuela, ¿verdad? Estamos en la escuela y en la escuela no está la mamá, en la escuela no está el papá, ni nadie de su casa, ¿verdad? Hagamos cuenta que estamos en la escuela. En la escuela nosotros, ¿cuáles serán nuestras obligaciones en una escuela? Imaginémonos que estemos aquí solitos usted y yo, la mamá no está. A ver, una obligación, ¿cuál sería? Estudiar. Estudiar, ¿otra? Cortarme bien. ¿Por qué todos los días? Realizar las tareas o los deberes, muy bien. Otra, ¿qué más, qué obligación usted también puede tener? A ver. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Eso, jugar con sus amigos, ¿verdad? Bueno, nosotros no podemos jugar, pero nosotros nos compartimos la risa. ¡Obedecer! ¡Obedecer! Muy bien. Si la amiga Omar te dice que tienes que hacer un ejercicio, tú lo tienes que hacer. Si estuviéramos en la escuela, la amiga Omar te dice que tienes que formarte uno tras de otro, tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Eso se llama obedecer o cumplir reglas o cumplir normas. Muy bien, chicos, vamos a buscar la ficha. Ya le voy a compartir la fichita. Y usted la va a buscar. ¿Dónde vamos a ver? Ajá, mire lo que estábamos hablando. Aquí tenemos normas, perdón, obligaciones que nosotros debemos de cumplir en la escuela. Imaginémonos que estamos en la escuela y que nos vamos a la escuela. Que en la escuela la amiga Omar los va a recibir. Y le dice la amiga Omar, vamos a formarnos uno tras de otro. Y ahí están entrando los niños formaditos a su aula de clase. Muy bien. ¿Qué sí es eso? La amiga Omar dice, vamos a jugar. Y los niños están jugando tranquilitos o están peleándose. Mírenlos allí. ¿Cómo están jugando esos niños? A ver. Tranquilitos. Ajá. Tranquilitos. Esos niños están jugando a una ronda. O sea, están cogidos de sus manitos y están bailando una ronda, ¿verdad? Una ronda infantil. En la parte de abajo hay dos niñas. ¿Qué están haciendo esas niñas allí? A ver. Mírenlas. Están haciendo los bebés. Están haciendo los bebés. Están pintando. Y la otra niña está pintando y pegando papelitos en su tarea. ¿Sí? Eso. Muy bien. Entonces, ahí tenemos cuatro cosas que nosotros tenemos que hacer porque son obligaciones de los niños que tienen que realizarlas cuando están en una escuela. ¿Verdad? Vamos en este momento a colorear esas cuatro imágenes que tenemos allí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pintar. Recuerde darle color. Definir los colores. La carita de un color. El cabello de otro color. Los brazos del color de la carita. Igual que las piernitas. La ropita de otro color. ¿Ya? Y vamos a interiorizar cuatro obligaciones que tienen los niños cuando van a la escuela. Una, hacer las tareas. Dos, escuchar órdenes. Tres, jugar con los amigos. Cuatro, ¿verdad? Compartir su material o estar sentadito mientras usted trabaja. ¿Ok? Bien. Vamos a ir pintando. Yo los voy a ir observando cómo están pintando. Esa ficha que tiene allí. Bien. Bien, vamos a ir pintando. Bien bonito, por favor. Ajá. Ok. Vamos a ir pintando esa fichita que usted tiene allí. Sí, puedo pintar su vestido de rosado. Pero no todo vas a pintar de rosado. Tienes que pintar de acuerdo al color que se... Por ejemplo, el cabellito de un color y así. ¿Ya? No todo es rosado. Sí, disculpa, pero le lo has dicho. Ya le comparto. Ven un ratito. Esta ficha es. ¿Ya? Luigi, pon la otra manito arriba, Luigi. Las dos manitos van arriba. Eso, Luigi. Muy bien. No se olvide. Ok, vamos trabajando. Sí. Muy bien. Ok. Vamos pintando bien bonito los dibujitos de las obligaciones. Muy bien, vamos. Pinte bonito. Recuerde que yo le reviso más tardecito y usted tiene que pintar bonito. Pintando. Ok, vamos pintando. Vamos un chiquito pintando. 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 Vamos, chicos, vamos pintando. Muy bien, vamos coloreando. Pintando. Vamos, chicos. Pintando. Pintando bonito. No se salga del espacio. No se salga. Bien, vamos terminando de pintar. Bien bonita esa tarea. Vamos pintando, chicos. Voy a poner una musiquita para que trabajen. Ya le voy a buscar una musiquita para que trabajen. Y disculpe, ¿cuáles son las fichas que están trabajando? La de las obligaciones de los niños. Yo les voy a compartir. Que no estabas, Irán, aquí. Porque nadie ha dado paso. Que no estabas escuchando la orden, Irán, ¿no? ¿Dónde estaba? Porque no escuchó. Esta es la ficha. Que dieron por un ratito al baño. Ok, listo. Muy bien, vamos. Esa es la ficha que tiene que pintar, ¿ya? Ya les busco la música, chicos. Gracias. Ya, mi amor, listo. Ok, va la música. Solo le voy a poner la música porque después se ponen a escuchar, a ver y no se ponen a trabajar. No, no, no. Y a ese ratoncito, se lo llevó. Cuatro ratoncitos, pili, bailando en el tris. Cuatro ratoncitos, pili, bailando en el tris. Tres 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 ratoncitos, pili, bailando en el tris. Vino un gato negro, pili, bailando en el tris. Tres ratoncitos, 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 pili. Tres ratoncitos, pili, bailando en el tris. Un ratito, déjame apagar la música porque no te escucho. Me puedes esperar un ratito. Un ratito. A ver, dime, ahora sí. todos los dibujos pintos si mi amor todos los dibujitos tienes que pintar ok seguimos voy a poner de nuevo la música ok voy a poner otra ¿cuál? no te escucho bien pintón pintón ya ya te voy a poner vamos a ver pintón ok ahí está ya se las voy a poner ahí va ya ya mismo póngase ya la puse vamos a escuchar pintón después ponemos otra ¿ya? ese la pido tu amigo antes que usted pintón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava se lava la carita con agua y con jabón pintón siempre se peire con peire de marfín y aunque se hace tirones no llora ni hace así pintón la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo pintón 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 es un muñeco muy guapo de cartón se lava la carita con agua y con jabón pintón siempre se peina con peire de martín y aunque se hace tirones no llora ni hace así pintón dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo pintón 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 y escuchamos la otra muy bien chicos vamos terminando por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de una sopita y de tanto tomar sopita se le pisa la cara colorada las antenas fiesta fiesta y la cola bien para por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de rica sopita por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de rica sopita y de tanto tomar sopita se le puso la cara colorada las antenas fiesta fiesta por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de rica sopita vamos a escuchar otra la que a ustedes les gusta ahí les pongo las tumbas las tumbas vamos chicos trabajemos chumbalaka 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 cuando el reloj marca la una las calaveras salva chumbalaka chumbalaka las tumbas cuando el reloj marca las dos Las calaveras bailan al revés. Las calaveras se van al teatro. Chumba la ca, chumba la ca, chumba la ca, chumba la ca. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan. Chumba la ca, 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 chumba la ca. Marca las ocho, las calaveras Chumba la ca, chumba la ca, chumba la Chumba la ca, chumba la ca, chumba la Marca las nueve, las calaveras Chumba la ca, chumba la ca, chumba la Chumba la ca, chumba la ca, chumba la Las calaveras Chumba la ca, chumba la ca, chumba la Chumba la ca, chumba la ca, chumba la las calaveras las calaveras se desconocen las calaveras muy bien Vamos mis calaveritas, ¿ya terminaron? ¿O todavía no? Muy bien, vamos con otra, ya chicos, vamos terminando, eso vamos. Viva un pollito para la escuela, con sus cartones que enreden. Sí, ya terminé. Ya mi amor, espérame un ratito, ¿ya? Viva el maestro. Sí, mi mamá. Viva la canción del pollito de mí. Ya, ya le coloco la canción del pollito de mí, ¿puede estar ya? La cua, 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 cua. ¿De qué te dirías? Le digo el pollo de tus calzones. Pues mis calzones son bien bonitos. ¿Por qué los hizo mi mamá? Viva un pollito para la escuela, con sus calzones bien remendados. Viva bailando, iba bailando. Terminé en medio de un cuaderno. Ya mi amor, si ya terminó, muy bien. Viva un pollo de trompa, parece un pato. Y al veras pronto salió la risa. Cuá, 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 cuá. Le dijo el pollo. Pues mis calzones son bien bonitos. ¿Por qué los hizo mi mamá? Ya, pues el pollito es mí. No sale ya el pollito es mí, la original, la original. No sale. Hay una que sale los niños bailando, pero ya no sale la... ¿Me puede poner la canción en la calavera? Ya la puse. ¿No la escuchaste? No. ¿Cómo que no la vas a escuchar? ¿Dónde estabas entonces? Si es anterior a esta, la coloqué. Vamos a escuchar esta, ¿ya? Porque no, no la encuentro aquí en la, en la compu. Ya la puse la canción de la, de la calavera. La puse. A ver, déjame apagar el micrófono para escucharlo. A ver, dígame, ¿quién me decía algo? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. La pimpó también ya puse. Vamos, vamos, chicos. No pones el cocolino grande. No pones el cocolino grande. Ya, mi amor, vayan guardando el que ya terminó, ¿sí? Le dan la primera y le presto brillo. La, 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 la. Ay, se durmieron esos pollitos. Muy bien, chicos. Ya estamos terminando. Ya para irnos a luchar. Muevan, chicos. Vamos terminando. Quiero un cocodrilo, grande, cocodrilo, grande, cocodrilo. ¿Cocodrilo? Uy, mi amigo, ¿quiere un cocodrilo? Ya, chicos, vamos. Bien, chicos, vamos terminando ya para ya irnos a luchar. Vamos a ir terminando para irnos a luchar. Ok, muy bien. Mi semilla de barro, todavía estoy pintando. Ya, mi amor. Ya, ok, chicos, vamos. Tenemos tres minutitos para que puedan terminar su tarea. Yo ya terminé. Ya, vaya guardando. Tómese la foto como usted dice. Sí, tómese la fotito. Sí, hay que hacer el papel arrugado. A ver, déjeme ver. Papel arrugado. Ah, está dos veces esta orden aquí. Ay, no me ha dejelo, amiga, amiga, porque ya se acaba el tiempo. Si se ha ido dos veces esa orden, creo que es la clase anterior. Esa orden que está ahí es de la semana pasada porque dice de los derechos. La orden que está abajo es la que vale. Vamos a hacer algo, ¿sí? Al parecer, como yo trabajo en las mismas fichas, se ha quedado eso de allí. Entonces, vamos a hacer algo. Si en esta fichita, esta orden que está aquí, si usted puede, le tapa con un resaltar, con esos marcados. ¿Cómo se llama? Licky paper, le puedo colocar. O si no, le tacha. Yo en este caso le voy a borrar. Con un marcador negro. Sí, con un marcador negrito, ya. Porque se me ha ido. Lo que pasa es que como trabajo en las mismas fichas, me he olvidado. Se me ha pasado por borrar. Pero la orden que está abajo es la que es. Gracias, mamita, por... Ok, listo. Muy bien. Vamos a rezar para irnos a alonchar, ¿ok? Muy bien, vamos entonces terminando para irnos a alonchar, mis chicos. ¿Ya? ¿Ya terminaron? Ya, mi vida, apúrese por el corazón. Ya terminaron. Ya terminó, ok. Cristel, muy bien, Cristel. ¿Alguien más? ¡Se falta a mí! Apúrese, apúrese, papito, apúrese. Yo no soy Lucas Pérez y ya terminé. Ya, Lucas, muy bien, Lucas. Ya, Lucas, ya muy bien, Lucas. Creo que se ha caído la página de modo. Déjeme revisar. Mi mamá, soy Javier Palales y ya terminé. Ok, muy bien. Ya, vayan terminando. ¡Váganme! Quiero que me esperen. Apúrese, apúrese, apúrese. Si no, yo me voy a alonchar y usted se queda aquí. Ok, déjeme ver. No sé que se ha caído la página. ¿Qué? 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 Bien, chicos, vamos a hacer la oración para podernos ir a comer. Sí, ya faltan cuatro minutitos. Todos vamos a poner las manos. ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ay!